Música 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 Creo que ha sido una muestra ínfima de lo mucho que la ciudad tiene que agradeceros, del tiempo que habéis estado con esta pandemia en casa sin poder relacionaros con los que queríais y, bueno, esta semana ha sido el empezar el camino nuevo con ciertas medidas que todavía tenemos que tener, pero de volver un poco a la normalidad y a disfrutar de nuestra Córdoba. Como digo, creo que esta semana ha habido mucha participación, que era lo que buscábamos, que los mayores pudierais salir fuera, que volvierais a tomar las cosas que hacíais antes y, como bien digo, yo creo que hoy no nos podemos olvidar de tantos mayores que en Córdoba no han podido esta semana disfrutarla porque ya se marcharon por motivos del COVID u otros motivos, pero creo que era de ley acordarnos hoy de ellos y quiero que en medio de este día tan bonito aquí en el Botánico, en una Córdoba que es una Córdoba que si por algo nos conocen es por las flores, por los patios y en mitad del Botánico no podíamos hacerlo de otra forma que acercando una flor a este Córdoba que nos representa y de esa forma rendir un hondo homenaje a los mayores que hoy no están con nosotros. Si os parece, voy a empezar yo, pero pediría a los compañeros de la corporación municipal que están, que también vengan, a los presidentes de cada uno de los centros y luego os animaría a todos que vinierais y dejáramos una flor en homenaje a aquellos que hoy no están con nosotros. Gracias por ver el video. Muy contenta con el resultado que estamos teniendo de la Semana del Mayor. Hoy aquí ya clausuramos esta semana que, como digo, creo que ha sido todo un éxito porque lo que buscábamos que era la participación de los mayores la hemos tenido. Ha habido más de 2.000 personas mayores en los distintos actos que hemos tenido en esta semana y, bueno, sobre todo que han tenido lo que ellos más querían, que era el poder salir nuevamente a la calle, el tener contacto nuevamente con gente de los centros que hacía mucho tiempo que no se veían. Y, bueno, yo creo que habiendo tenido ese precedente que hemos tenido un año estar en casa, encerrados, que ahora puedan estar al aire libre disfrutando de Córdoba y de todo lo que en ella hay, yo creo que ha sido un privilegio y, bueno, pues aquí clausuramos hoy y esperando que esta sea la primera de muchas semanas del Mayor en Córdoba. Yo le digo al mundo entero, soy de Córdoba a la llana, soy de Córdoba a la llana, donde nacen los poleros y las mujeres más guapas, el pintor Julio Romero, el flamenco y la guitarra. El flamenco y la guitarra, la mezquita y el sombrero y el vino mejor de España, donde se detiene el tiempo y el guadarquivir descansa. Por más besos que te dé, nunca serán suficientes, y como buen Córdoba a mi Córdoba y su gente, yo la tengo que querer. ¡Ole, alegría, alegría! ¡Vamos allá! ¡Ole, alegría, alegría! ¡Ole, alegría, alegría, alegría! ¡Ole, alegría, alegría! ¡Ole, alegría! ¡Ole, alegría, alegría! Por más besos que te dé, nunca serán suficientes, y como buen Córdoba a mi Córdoba y su gente, yo la tengo que querer.